Música Bueno, la mía, mi nombre no puedo decírselo, yo creo que usted entiende. Yo en este momento ando escondido, lejos de mi gente, de mis niños. ¡Aya, ya, ya, ya! ¡Oíste! Yo le escuché a los saberes en el diario diciendo, una de las prioridades para la región es invertir con el tema de las forestales. Pero bueno, claro, está bien, para ellos, y para nosotros. Mayor competencia, no es cierto, y la globalización nos ha permitido estar en esta posición. Mira, en este momento hay personas trabajando directamente desde la comunidad aquí de Guañaco, me llamo. Simplemente estamos cansados con el Estado chileno. Yo recibí amenazas de muerte, no sé, sí me atemoricé y sí me dio miedo continuar con el caso adelante. Todos los mapos están armados, oye, estoy armados, ¿y a qué tiempo los damos vuelta? Es todo lo que queremos, no hay que maltratarnos. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero que me lleguen botando mi guagua y golpeándome a mí, agarrándome firme, qué sé yo, qué iba, sé yo, entre más de 20, 30. Hace muchos años le estamos dando los precedentes votos, para que nosotros, para que estemos tranquilos, pero que no lo vengan a matarlo. ¡Vamos, vamos! ¡Ah, tato! ¡Gracias!